Este 22 de junio finalizó la primera fase del plan que la policía está llevando a cabo contra el microtráfico a nivel nacional y se realizó la demolición de la olla número 100 en el barrio San Martín, en Montería. El director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, advirtió sobre la presencia del Clan del Golfo alrededor de esos expendios, desde los cuales no solo se indujo al consumo de estupefacientes a jóvenes y menores de edad, sino que derivó en otros delitos como homicidios y hurtos. No hay ninguna olla de microtráfico que afecte la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos en ninguna parte del país. El narcotráfico es la mayor amenaza a Colombia, el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia, el narcotráfico es la mayor amenaza a la construcción de una generación de jóvenes que tengan una posibilidad de vida diferente y por eso la prioridad de nuestras fuerzas militares y de policía es combatir el microtráfico, combatir el narcotráfico. Y esta olla es el ejemplo de un símbolo del mal. Un símbolo del mal porque como lo decía el general Vargas, director de la policía, detrás de esta olla que pareciera una olla chiquita aquí en el barrio San Martín, hay un mega negocio de narcotráfico que llega hasta los últimos rincones del mundo. ¿Por qué? Porque una organización criminal como el Clan del Golfo se lucra de la explotación de los jóvenes de las ollas cercanas al microtráfico. Porque el Clan del Golfo con estas ollas le paga a sus miembros de este cartel para que ellos cometan delitos y además después de eso utilizan la plata y los recursos del narcotráfico para atentar contra los ciudadanos, para cometer asesinatos y crímenes que afecten a nuestra policía y la tranquilidad.